Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número que esté por acá de forma simultánea? A ver, por ejemplo, para que se puedan dividir entre 2, deben terminar en cifra par. Arriba cumple, pero abajo falló, entonces no. Entre 3, para saber si arriba se puede entre 3, el truco es sumar las cifras. 8 más 4, 12, pero 12 sí se puede dividir entre 3, así que este número también. Abajo se hace lo mismo y sí, sí se pueden entonces entre 3. 84 entre 3 sería 28, abajo 63 entre 3, 21. Ya no se puede entre 3 el de arriba, ¿verdad? El de arriba falló. Tampoco entre 5, pero sí se pueden entre 7. Arriba 28 entre 7, 4. Abajo 21 entre 7, 3. Y listo, 4 y 3 ya no se simplifican. ¿Por qué? Porque estos dos números ya no se dividen entre un mismo número de abajo. 4 solo se pudiese dividir entre 2, pero 3 no se puede entre ese número, por eso ahí acaba. 5. 5. 6.